Andrea Compton. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, vale! Me ha tocado después de Bayona, perfecto. ¡Qué susto, chicas! Hola, ¿cómo estáis todas? ¿Qué tal? ¿Qué tal lleváis la noche? Bajonera, alegría. Hola, Maya, TKM. Oye, chicas, lo primero, quería dar las gracias a la organización por dejar subir a una fan. O sea, yo, yo soy la fan, chicas. Me he colado aquí, soy la fan, yo no vengo a hacer risa, así que quiero seriedad, ¿vale? Voy a decir cosas importantes. La primera de todos, os pediría autógrafos, selfies y hasta un mechón de pelo especialmente a todo el equipo de Te estoy amando locamente, ¿dónde está? ¡Os amo! ¡Ah! ¡Los mejores! ¡Cómo vais tan guapas! No puedo más. Bueno, chicas, los feroz, ya sabéis, no solo premian a las películas, también a las series. Yo soy muy seriéfila. Yo me veo todas las series. ¿Sacáis una serie? Me la veo. Me veo una entrevista, otra entrevista, me sé vuestra vida, me sé la vida entera de todos los uruguayos en la sociedad de la nieve, yo estoy por Enzo a más no poder, yo estoy fatal. ¡Hala y toda la gente! Por supuesto. Entonces, esto es serio. Yo me engancho a una serie y yo estoy un poco personalidad a esa serie. Entonces, me hago tatuajes. Y los tatuajes a veces no salen bien si los haces al tuntún, ¿vale? Entonces, yo os voy a explicar una constitución. A mí me gusta mucho Call Me By Your Name. ¡Ajá! Bien, vamos por ahí. Y yo digo, ¡ah! Me voy a tatuar a Timothee Salamé y a Armie Hammer dándose un besito. Os lo voy a enseñar, porque es cierto. Voy a ver si no se me ve la teta, porque se va a caer el directo de YouTube y María Guerra viene a por mi directa. Bueno, a ver, mi teta, cuidado, no se ve. ¿Veis el tatuaje? ¿Veis a Timothee Salamé dándose un beso con este caballero? ¿Qué día me hice este tatuaje? El día que salió la noticia de que Armie Hammer era Caníbal. ¡Vamos! ¡Alegría! Triunfando, chicas. Entonces, yo he pensado hacerme un nuevo tatuaje. Javis, a ver qué os parece. Esto tenía mucha gracia hace dos horas, pero ahora ya está un poco reguleras, ¿no? ¿Está bien? Me lo tatuó, susto.com. 14 euros ha costado esta broma. Del guión, ¿qué os parece? Bueno, un aplauso por los 14 euros. ¡Vámonos! Bueno, chicas, efectivamente. Javis, lo que os quería decir es que, enhorabuena, habéis conseguido una cosa preciosa, que es que los adolescentes vayan a sus casas y piensan que sus padres no son tan malos, que tienen sus cosillas, ¿eh? No tienen ahí. Y Amaya, por favor, enhorabuena por Estela Maris. El otro día, exitazo y el Primavera Sound, otra vez más. Bueno, a todos, cariños, por supuesto. Pero Amaya, hija, Amaya de España, ¿qué te digo? Bueno, eso. También quería hablar con el cuerpo en llamas. Hola, mis chicas. Oye, qué pareja. Kim, Úrsula. En vez de ser una pareja, yo qué sé, de ir a la tagliatella a cenar como una pareja normal, pues sus cosas, ¿no? Catapún. Pero habéis hecho que toda España se haga true crime y eso es una cosa preciosa. Claro, oye, un aplauso por los true crimes, chicas. El cuerpo en llamas, gente guapetona. Bueno, todas estas series, las nominadas, y todas marcarán a unas nuevas generaciones, igual que a nosotras nos marcaron las anteriores. De hecho, el imperio romano de un millennial es verse la puñetera misma serie, 20 años después. El reencuentro, el reencuentro, por el culo, todo el tiempo. Venga, vámonos a verla una y otra vez. Entonces, seriedad, porque he traído un poema millennial que tengo tatuado también. Y os lo voy a leer. Esto es serio. Para los millennials este tema es serio. Bueno, mis chicas, pues ya vamos con las nominadas. No vamos a dar más turra, corazones. Así que, ¿cuál es mí este?